El informe no hay una fecha oficial, estamos pensando que sea entre el 15 y el 20 de diciembre. El lugar lo estamos evaluando todavía, estamos trabajando bien en donde lo queremos que se lleve a cabo. No descarto que sea en esta ocasión en mi comunidad, no sabemos si va a ser así, para que les pueda ser en la zona conurbada, en alguna otra comunidad que se preste para este informe, pero todavía no hay nada oficial. De momento sí, también hacemos extensiva la invitación para que nos acompañen el día 18 de noviembre, que tendremos a cabo el festival, el desfile con motivo de la Revolución Mexicana. Hace un año lo hicimos también en esta zona conurbada. Recordemos que nuestro municipio se llama Meliano Zapata, y el 20 de noviembre son muy pocas las comunidades que se conmemora esta fecha aquí, en esta zona conurbada, en la congregación de Jacarandas. No había como tal tampoco algo significativo. Es por eso que implementamos este desfile, que esperamos también que año con año la población pida que se lleve a cabo. Y en este desfile hacemos la invitación a todas las comunidades a participar. Esta es una fiesta también, un desfile, una fiesta, que le hemos adquirido la fiesta de la identidad, donde queremos que toda esa diversidad de identidades de nuestro municipio participe en este desfile. ¡Heléz Green!